Un cordial saludo a toda la comunidad educativa de nuestra subregión de Urabá. Hoy hemos tenido el encuentro de secretarios de educación a nivel departamental y queremos compartir con todos ustedes, todos nuestros secretarios de la subregión conocen y están al tanto de lo que significa la contratación de cobertura en esta subregión. Los 9.000 niños empezarán a ser atendidos el 20 de febrero. Nuestros secretarios nos han ayudado al máximo, nuestros hombres y mujeres trabajan en demasía para que nuestra subregión de Urabá no solamente pueda hablar de una educación de calidad y dignidad sino que pueda decir que Urabá tiene una educación que piensa en grande. Muchas gracias, cordial saludo, un fuerte abrazo.